Es de la killer nueva del juego ese Le estás viendo a Luis que El juego de El juego de El juego del personaje Que tu eres hater Tiene un dying Y tiene retribución así que viene para acá A donde me Pero me da igual En medio no Es que me puede ver Me puede ver cuando estoy en el totem Va para allá eh Estoy en Chak Estoy abajo eh ¿Quién? ¿Estás conmigo? No se fue, what? Está aquí en Chak Que no se vaya contigo Que no se vaya contigo Porque tu tienes liberación Si Si está conmigo, me está buscando en Chak No, está aquí ¿Aló? Si está conmigo en Chak Me dejó Está spammeando las teles Tengo tres stacks ya Tengo tres stacks ya Necesito Necesito encontrar un televisor Oh, aquí está otro totem ¿Está conmigo? No 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 Uy Tiempo No Te fue por el otro lado Esa azorra ¿Me suelto? ¿Me suelto? ¿Me suelto? Buena buena, loco F**k Si te vuelve agarrado ¡Vete! ¡Al mismo sitio! ¡Al mismo sitio! Voy No 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 Encuentra ¿Donde hay un tele o vos? Hay un gancho ahí, ¿verdad? Sí Ocupa un televisor, loco Ay, no llegó Fue este, hombre No, está aquí, hombre, no venga No venga No No, no, oh, un tele Se desconectó el control No Ocupo, o sea, quitarme esta mierda, loco Te voy a sacar y me voy a quitar esa mierda Tiene Rebeca, madre Ay, qué rabia Curate, Rebeca Adiós, amigo ¿Qué? ¡Maje! Me destruyó el tape, loco Es una sadako sin vida esta, ojo Ya perdimos esta mierda, ya, ojo Que hueva, man No, 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 no Qué hueva, ma De hecho Pero no hayas nada, ¿no? Ya encontré uno ya Pero es que esa maje sabe a cuál televisor voy Porque ella sabe que voy al más lejano Entonces ella puede ver cuál televisor fue el que yo agarré Está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo Puta, estás aquí, ma ¿Qué hago? ¿Te lo quitaste? No, espérate que vos estás ahí Estás literalmente ahí, ma Es que tengo juguetes, no lo escucho Al fin Uah, ¿qué hace? Está daco rarísima Uu, creo que caigo, ¿eh? No Somos Hay un gancho, Somos Sí Espera Ya, ya, ya Te contó, ¿verdad? Sí Perfecto Por lo menos la Rebeca está saboteando, ma Está reparando Eh, está reparando, perdón ¿Se fue con Somervo? Esperate Pues para quitarte el... No la veo, ¿eh? Uy, yo la... Ya, tan chiquitita que no la veo Entonces, mira, los loops No podemos llegar a Somervo ahorita, estamos muy lejos Si tienes a mierda, me va a dar SIDALO Si tienes a... No, lo tienes Me pegó Me está pegando Está aquí, está aquí, está aquí ¡Caté! ¡Fuck! Fue con Somervo, po Fue con Somervo Preparame, eh Esperale, que ocupo quitarme esta mierda otra vez Está con Rebeca, es lo bueno, Rebeca no tiene ni gancho, ¿no? Pero si va a morir también A tiempo de quitar esa mierda ¡Ven por acá, espérame! ¡Ven por acá, espérame! ¡Aquí! ¡Ahí viene, esa basura! Quito, pongo esta mierda y la voy a ayudar, vos Tome... ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están ahí? ¿Dónde están ahí? En check, en check Ah, está conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me dejó, me dejó, me dejó ¿Está conmigo, está conmigo? No, me dejó, me dejó Está buscando a Somervo, no joder No, está conmigo, está conmigo otra vez ¿Estás arriba? Voy para arriba No, esta es la edificio principal Se quedó la lanzada Bueno, 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 bueno ¿Está allá arriba, o? Ese mate que está conmigo no va a estar cerca Ah Somerva se está curando Que bien Si... Si, pregúntate quién Hija de puta Que hay un gancho, loco ¿Dónde un te...? ¿Dónde? ¿Dónde te pasa? ¿Dónde está? Que belleza ¿Dónde está? Que buena Aquí en medio estamos Pero La Rebeca que está haciendo Todo menos reparado Voy a ver si caigo arriba ¿Me dejó? ¿Estás con Rebeca? ¿Estás que spameas hosteles de mierda? ¿Dónde estás vos? Estoy con Somer aquí vos ¿Dónde? ¡SOMER! ¡Uy! ¡Uy! ¡El diablo loco! ¡El diablo! ¡El diablo! Mi tele está en Narnia ¡Uy! ¡Esta Sam! ¡Escóndete Somer! ¡Escóndete! ¿Quién está esa cría? ¡Conmigo! ¿Está conmigo? No te vean vos ¿Hay un gancho de va para atrás? ¿Hay un gancho de va para atrás? ¡No! ¡Escóndete! ¡Rebeca! ¡Escóndete! 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 ¿Qué opinas Sam? ¿De la perda? ¡Me faltan dos días para morirme! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Qué mentira! ¡No puede ser nada! ¡Tenés un gancho en las tapas! ¡Más a mí también! ¡Somos ya! ¡Buena! ¡Chile logró sagotear! ¡Corra! ¡Corra! ¡Que usted está muerta! ¡Noooo! ¿Qué fue con ella? ¡Te levanto! ¡Te levanto! ¡Te levanto! ¡Esa Rebeca no sirve loco! ¡Haz rato hubiera reparado! ¡Vamos a llevarla a Summer! ¡Noooo! ¡No llevamos man! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Sofie desafío! Y yo feliz ¡Alun de aquí entre5 inspectoros! ¡Ya desde aquí! ¡No! ¡No me disfruté veloj! jjjjj ¿Alright? Un día y estoy muerto Por dos Para Ya vamos a morir Abre la puerta La maldita Rebeca que está haciendo Va la puerta La puerta está en la puerta No sé cuál es La voltea hacia los lados No Sucia ¿Y por Shackham? Sí, voy para allá Solo voy a meter el TSS Yo igual lo ocupo, ya no aguanto Más de como murió de así la pitufa No 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 Al lado contrario Al lado contrario Al lado contrario Dale, sigue derecho Seguí derecho Seguí derecho Seguí derecho 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 ¿Derecho? Dale Seguí derecho Seguí derecho Rebeca cae de Print Quiero, nos quiero para segunda Creo que Rebeca... no, Rebeca lo saca Que bueno No sale, vado Yo creo que si sale que Rebeca cae Pero acordate que yo tengo para zafarla Así que todo bien No, 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 sigue conmigo ¿Qué pasa? Nos dejó No, me fui vivo Oh, es mi oportunidad Qué mierda, vado No, no, no Creo que si la cuelga eh Oh, Rami ¿A cuántos hay que hablar Rebeca de zafarse? No No, como a 90 Murió de asco entonces Es que no resparo ni mierda ahí al final Porque no joda Basta No, nos probamos alquiler otra vez Probablemente tienen harta a las aca Harto a las aca No hicimos mierda a las aca Jajaja Si